No fue casualidad Encontrarme contigo Y tú me das la paz Por la que sigo vivo No te quiero cambiar Tú eres el motivo La luz al final Que alumbra mi camino Quiero yo pasar contigo Mil quinientos años Y muero revivo Con tal de nunca perderte Siempre tenerte Y compartir el mismo café El mismo café Y es que nada en este mundo Me motiva tanto que verte feliz Te dedico todas las canciones Frases y oraciones que escribí pa' ti La luna no puedo bajarte Ni tampoco llevarte a amarte Pero prometo lograrte Perdón por todas las cosas que prometí Sé que hay momentos que todo se torna gris Pero tranqui que yo estoy aquí Juro cuidarte si tienes COVID Año nuevo lo pasamos juntos Cantando canciones que te hacen feliz A veces yo ni duermo Recordando tus besos Bailando en la sala hasta la madrugada Soñando despiertos Terminando maquetas Juntos contando las piensas Para ver esa sonrisa En tu cara bonita que me desestresa Yo moldigo el tiempo Cuando no te tengo Cuando estamos juntos Me siento completo Y un poco más Y un poco más Y un poco más Un poco más Quiero yo pasar contigo Mil quinientos años Y muero revivo Con tal de nunca perderte Siempre tenerte Y compartir el mismo café El mismo café Y es que nada en este mundo Me motiva tanto que verte feliz Te dedico todas las canciones Frases y oraciones que escribí pa' ti La luna no puedo bajarte Ni tampoco llevarte a amarte Pero prometo valorarte Y un poco más Ey guapa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!